Hola, buenos días. Ya me han oído en más de una ocasión decir que el quinto centenario es una ocasión excepcional para difundir el destacado papel de Santa Teresa de Jesús en diferentes ámbitos. Del religioso al literario, el histórico y el cultural, su papel como mujer, como reformadora social, como mística, como emprendedora y aglutinadora de voluntades, una bulense, una castellana y leonesa universal. También he dicho en anteriores ocasiones que 2015 es para Castilla y León el año de Santa Teresa. Pero aún más, queremos que el quinto centenario de Santa Teresa sea inmediatamente identificado con Castilla y León, lugar donde nació, donde realizó gran parte de su obra y la tierra donde murió. Para ello, hemos diseñado, como saben, también un ambicioso programa de conmemoración que va a suponer una inversión global de más de 6 millones de euros. Un programa que comprende actuaciones en el patrimonio teresiano de nuestra comunidad, un amplio y ambicioso proyecto de promoción turística que hemos presentado recientemente y que en FITUR también tendrán noticias de ello, y también, como no, un completo y extenso programa cultural que hoy presentamos. Una programación que, en primer lugar, me gustaría definir como variada y diversa, que ha sido construida bajo la participación y la colaboración y que pretende llegar a todo el territorio de Castilla y León. Un proyecto abierto, en definitiva, que también permitirá proyectar el espíritu teresiano, no solo en nuestra comunidad, sino también fuera de ella. Hemos querido buscar la máxima participación, buscando también la mayor repercusión. Y para construir esta programación cultural, hemos contado con cientos de personas, con decenas de instituciones, sumando conocimiento, sumando ilusión y esfuerzos, con una firme apuesta también por construir comunidad, por llegar al territorio de una manera intensa, enriquecedora y aglutinadora, por hacer también a la ciudadanía partícipe de esta celebración y firmemente convencidos de que Teresa de Jesús tiene un mensaje en este 2015 contemporáneo, adecuado para todos. Hemos preparado, insisto, con muchísima ilusión, esta programación que hoy les presentamos. La participación ha sido el proceso sobre el que se ha constituido la programación cultural de este quinto centenario, que quiero destacar y agradecer. Hemos convocado a los centros culturales de la comunidad y a las diferentes entidades que colaboran con esta consejería. Les hemos convocado para que incluyeran en su programación cultural actuaciones durante el año 2015 en torno a la figura y al significado de Santa Teresa de Jesús. Esta programación también refleja el grado de respuesta, el grado de compromiso también de numerosas entidades y centros que han querido crear actividades relacionadas con este quinto centenario. Y, por supuesto, la inestimable colaboración de la Orden de los Carmelitas Descalzos, nuestros compañeros de viaje, en este homenaje a Santa Teresa de Jesús. Es una programación que tiene un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general es que los acontecimientos conmemorativos que van a darse en nuestro país con motivo del quinto centenario, que, como saben, también declarado por el Gobierno un acontecimiento cultural de excepcional interés, queremos que Castilla y León tenga una presencia singular e inclusiva, ambiciosa y aglutinadora de lo mejor, de la mejor cultura, del mejor patrimonio y de los mejores creadores que tiene Castilla y León con Teresa de Jesús a la cabeza como referente universal. Los objetivos específicos de esta programación cultural son los siguientes. En primer lugar, poner en valor, difundir y divulgar la figura y obra de Santa Teresa de Jesús, así como los aspectos relacionados con su dimensión de mujer humanista, intelectual y escritora, así como su papel en la historia y en la religión a través del tiempo. También, subrayar el importante papel de Santa Teresa de Jesús como una fundamental figura universal vinculada a la mística. También dará a conocer el contexto original de su producción literaria, así como sus obras escritas, conservadas en bibliotecas, archivos, museos y colecciones nacionales e internacionales. Facilitar un mayor y mejor conocimiento de Santa Teresa de Jesús, de su obra y su legado por parte de la sociedad española. Aprovechar también esta conmemoración en la promoción internacional de la imagen y el papel cultural de España, tanto en el pasado como en la actualidad, especialmente el de Castilla y León. Crear, por lo tanto, a lo largo del 2015 un proyecto cultural de interés nacional e internacional que sirva también para promover en el extranjero y en España el conocimiento de Castilla y León y la atracción de visitantes. Impulsar con todo ello y dinamizar los sectores cultural, creativo y turístico, atendiendo en particular al turismo familiar, cultural y religioso. Como ya les he indicado, hemos buscado que esta programación se desarrolle en todo el territorio de Castilla y León. Por lo tanto, las actividades se van a desarrollar en las nueve provincias de la comunidad y, en concreto, en más de 250 localidades de Castilla y León. Una conmemoración que abarca, en definitiva, no solo en las ciudades más relevantes del mundo teresiano en Castilla y León, sino que pretende y creo que consigue que el espíritu cultural que impregna el centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús llegue a otras localidades grandes y pequeñas. Ahora voy a hacer una referencia a la programación. Se trata de una programación que mira, fundamentalmente, a nuestro plan de industrias culturales y que toca, es esta la programación, y que toca a todos los sectores y actividades integradas en el plan para hacer de Castilla y León, durante 2015, un espacio vibrante de actividades culturales disponibles para todos. La programación se desarrolla a lo largo y a través de nueve tipos de disciplinas. Exposiciones, artes visuales, música y festivales, libros y literatura, artes escénicas, congresos, jornadas y conferencias, actividades específicas para niños, actividades promocionales y actuaciones en el patrimonio cultural. Cada una de estas disciplinas desarrollará una serie de acciones, que, a su vez, darán lugar a una serie de actividades concretas. Les voy a poner un ejemplo. Una exposición o una obra de teatro es una acción, una única acción, que se puede desarrollar en diez localidades. Por lo tanto, en cada una de ellas generaría una actividad. ¿De acuerdo? Aunque se trata, como digo, también de un programa abierto. La programación es un programa abierto al que se pueden incorporar nuevas actividades también. Pero yo quiero destacar que es un programa cultural en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús, que, en la actualidad, este programa recoge 147 acciones diferentes que darán lugar a más de 1.200 actuaciones a lo largo y ancho de Castilla y León. Les hemos entregado documentación en la que tienen la programación completa. Voy a hacer una mención muy rápida a cada uno de los apartados o disciplinas. En el apartado de exposiciones se desarrollarán 30 acciones, 30 exposiciones, que darán lugar a 59 actividades. Dentro de este apartado, evidentemente, destacan la exposición de las Edades del Hombre, Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, que se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes. Pero, junto a ella, tendremos tres exposiciones de la Filmoteca de Castilla y León, la exposición Ver Relevar, organizada desde el MUSAC, o la exposición Teresa de Jesús en lo cotidiano, siglos XVI-XX, organizada desde el Museo Etnográfico de Castilla y León, o exposiciones organizadas por los museos provinciales, los archivos históricos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales. En el apartado de Artes Visuales se llevarán a cabo 13 acciones que darán lugar a 30 actividades de cinematografía y audiovisuales, contando aquí con la colaboración también de los festivales de nuestra comunidad. Entre ellas encontramos ciclo de cine organizados desde la Filmoteca de Castilla y León, o la participación de festivales de cine, como el Cortometrajes de Cine Ciudad de Ávila o el MUSES en Segovia. 14 acciones estarán relacionadas con la música y los festivales, que darán lugar a 26 actividades. Ya conocen el concierto inaugural del V Centenario, que tuvo lugar en Ávila a cargo de nuestra orquesta, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, al que se sumarán ejemplos como los recitales La Voz Descalza, de Amancio Prada, Música y Mística, o la participación de festivales como el de Música Antigua, Rutas de Alba en Alba de Tormes, Abulensis en Ávila, o Portico en Zamora, que tendrán una parte de programación relacionada con el V Centenario, que recibirán el apoyo de la Junta. 11 serán las acciones asociadas a los libros y la literatura, que se desarrollarán a través de 319 actividades. Ya saben que pusimos en marcha la Biblioteca Digital Teresiana, y a este gran proyecto se sumarán en 2015 acciones como el concurso de relatos breves, micro relatos sobre Santa Teresa, los monasterios y la mística, leyendo a través de los clubs de lectura, o un proyecto didáctico en el sistema de bibliotecas, que llevará el nombre Herbario de Santa Teresa. Las artes escénicas contarán con 15 acciones que se desarrollarán a través de 74 actividades. Entre ellas voy a destacarles el Teresa Miserere Gozoso, espectáculo teatral realizado por Teatro Corsario, al que se unirán representaciones como La lengua en pedazos de Juan de Mayorga, Santa Teresa y su tiempo a cargo de la compañía del canal, o Teresa la jardinera de la luz, espectáculo teatral dirigido por Dennis Rafter e interpretado por el Grupo de Teatro, Lazarillo de Tormes, integrante de los grupos de teatro de la ONCE. Seguimos con 21 acciones relacionadas con la organización de congresos, jornadas y conferencias, entre las que cabe destacar los diálogos teresianos Nelly de Apiñón y Antonio Maura, el Simposio Internacional de Santa Teresa de Ávila a Miguel de Libes, el Humanismo Cristiano de la Narrativa de Castilla a través de los Siglos, o Santa Teresa de Jesús con Miguel de Unamuno. Una parte a la que hemos querido dar mucha importancia dentro de esta programación diseñada para el quinto centenario es la programación específica para los niños. Y por eso, esta parte de la programación contará con 21 acciones que se desarrollarán a través de casi 600 actividades, entre ellas talleres familiares y didácticos organizados desde los museos provinciales y las bibliotecas públicas provinciales, juegos teatrales, el Teatro de Papel de Santa Teresa de Jesús, los juegos de preguntas y respuestas sobre Santa Teresa de Jesús, o el cómic de Santa Teresa de Jesús y la guía para educadores o la participación en el Festival Internacional de Cómic de Valencia. Trece acciones estarán relacionadas con la promoción del centenario, que darán lugar a 79 actividades, entre las que destacan el desarrollo de una app sobre la oferta turística teresiana, la tarjeta turística del quinto centenario o el plan de promoción nacional e internacional o la acción que desarrollaremos en Fitur. Y termino con las acciones relacionadas con la restauración del patrimonio cultural teresiano, que son nueve realizadas en tres de las ciudades más significativas, en cuatro, perdón, de las ciudades más significativas de la vida de Santa Teresa de Jesús, a Vilalba de Tormes, Medina del Campo o Valladolid. Como les he dicho, pues he intentado hacer un rápido resumen o rápido repaso por las distintas disciplinas y por algunas de sus actividades. De una programación preparada por la Junta de Castilla y León con casi 150 acciones y con más de 1.200 actividades que tendrán lugar durante este año 2015 en las nueve provincias de nuestra comunidad. De toda esta información les entregamos una nota de prensa, unas tablas en las que aparecen recogidas las distintas acciones por disciplinas y también un amplio documento con las fichas de cada una de las acciones de la programación en las que tienen ya los datos concretos, fechas, lugares de celebración, contenido también de cada actuación. Pero sí que también les quiero decir que a partir de este momento estará abierto en la web de la Agenda Cultural de Castilla y León un microsite llamado la Agenda Teresiana donde se irán colgando las actividades que se vayan programando en cada trimestre para darlo a conocer a los ciudadanos y, por supuesto, también para aquellos que nos visiten. También se incorporará en la página web de turismo que presentaremos mañana en Fitur para dar información también a los turistas. Es decir, es una programación amplia para los castellanos y leoneses pero también para los visitantes. Gracias. 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 Gracias.